Hoy les voy a mostrar cómo preparo las semillas de yaca, en la página ya tengo dos vídeos sobre la yaca. Para resumir, la yaca es una fruta, familias las moracias, también conocidas como janca, nanca, nangea, yafrui y la fruta de los siete sabores, pero no es la misma que el árbol del pan. Hola familia, saluditos, bendiciones para todos y manos a las semillas de yaca. Estas semillas las había guardado en congelación desde hace rato, igual que los copos de yaca. Como estas semillas las había lavado muy bien antes de congelarlas, sobre la pegarle una ajuagadita y listo, ya la tenemos en la estufa. Les agrego agua arriba del nivel, voy a agregarle media cuchara de sal y voy a dejar cocinando a fuego medio alto por unos 40-50 minutos. Con los copos de la yaca, que es la parte de la fruta que podemos comer directamente, voy a prepararme un juguito. Y es la parte de la fruta que le da el nombre de los siete sabores, ya que sabe a mango, papaya, guanábana, piña, manzana, melón. Al vaso de la licuadora le voy a agregar una taza de copos de yaca, 3 tazas de leche y 5 cucharadas de leche en polvo. No es necesario agregar azúcar, licuamos y listo, vean que delicia. Volvemos a la estufa, dejé cocinar las semillas por 50 minutos, voy a apagar el juego y le voy a escurrir el agua. Hoy en Cocinando con Miguelito tenemos saluditos para Fabiola Esperanza Sánchez Rajel y para Ana Isabel Galindo González, muchas bendiciones. Dejo reposando las semillas de yaca, mientras tanto voy a picar bien finito dos ramas de cebolla larga. Mientras pico la cebolla les comento que las semillas de yaca son ricas en fitonutrientes, minerales, insoflagonas, liganos y saponinas. Voy a picar la cebolla hasta la parte verde que es lo más sabroso, también voy a picar bien finito tres tomates maduros. Ya están las semillas listas, ahora las voy a operar al retirarle una cascarilla que la recubre. Y lo mejor para esto es utilizar un cuchillo de mesa sin filo y punta para evitar accidentes. Una diferencia con las semillas del árbol del pan es que las semillas del árbol del pan tienen la textura como una papa y éste tiene la textura como una almendra. Esa parte café que cubre la semilla se la podemos retirar o se la dejamos, con eso no hay ningún inconveniente. En un sartén voy a derretir unos 50 gramos de mantequilla. Agrego la cebolla y le voy a agregar un chorrito de aceite achotado. Cuando la cebolla blanquee un poco voy a agregar el tomate mientras tanto voy batiendo seis huevos. Al sofrito guiso que está en el sartén le voy a agregar una cucharadita de sal. También le voy a agregar un poquito de un otro bachote molido, voy a revolver e incorporar todo muy bien. Y le voy a incorporar los huevos a la preparación, la idea es preparar unos huevos pericos bien elegantes. Para que los huevos pericos no queden secos debemos prepararlos a fuego alto, a fuego medio alto y revolver solamente lo necesario. Ya lo que fue fue, vamos a servir. Ay familia, vean esos huevitos se ven elegantes con las semillas de yaca, con su permiso voy a empezar con la aprobación. Otra forma de comer las semillas de yaca es agregarle un toque de sal o agregarle miel, van a quedar bien elegantes. Pero también las podríamos fritar, guisar, tostar, lo que se nos ocurra. Tener un árbol de esta fruta es una bendición porque no se desperdicia nada. Ahí pueden ver el ejemplo, me estoy comiendo unas ricas semillas de yaca, aparte las estoy bajando con un jugo espectacular de copos de yaca. Me gustaría saber con qué nombre conocen esta fruta, se la han probado. Gracias familia por su apoyo, que Dios los bendiga y hasta un próximo video.